El pasado 25 de julio, dos internos del Centro de Rehabilitación Social de Turi en Cuenca se fugaron. A casi tres semanas del evento, los individuos aún no han sido capturados. Por el momento están trabajando las unidades de inteligencia para dar con la ubicación de estas dos personas y se informará de los resultados cuando sean recapturados. Información preliminar señalaba que la fuga fue al momento de las visitas de los internos. Al parecer los sujetos se confundieron entre las personas que visitaron y lograron salir del lugar sin mayor problema. Hasta el momento no podemos adelantarnos ningún juicio de valor o información al respecto porque es un tema muy delicado. Los fugitivos son José Gustavo M. y José Luis G., recluidos por asesinato y delito de violación respectivamente. Autoridades investigan si en algún momento hubo la participación de la Policía Nacional o guías penitenciarios. Resaltan en caso de comprobarse, tomarán las sanciones correspondientes en el ámbito judicial. La Policía Nacional informará una vez que conozca detalladamente ya o haya concluido la investigación.